Saludos cordiales, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a viernes 6 de octubre del año 2023. Vamos a ver qué tal reaccionan las portadas de la prensa deportiva española e internacional. Como siempre, podéis apoyar con el botón de like totalmente gratis a la sección. Si no estás suscrito al canal, no pierdas la oportunidad. Vamos directamente a empezar con la prensa catalana, el diario Messi, independentista de Cataluña, el diario La Sportiva. Y aquí vemos de protagonista a Robert The Killer Lewandowski, que ya sabéis que se retiró lesionado en el partido de Champions League contra el FC Porto. Y parece que es más grave de lo que parecía, a simple vista, ¿no? Dice el titular, incerteza y certeza. Bueno, vamos a ver, vamos a ver para cuánto dura la lesión de Lewandowski. Aquí se está hablando eso de que se va a perder el Clásico, pero yo esta historia la he visto tantas y tantas veces, tantas y tantas veces, a lo largo y ancho de mi vida. Seguro estoy convencidísimo al 99,99999999% de que Lewandowski jugará al Clásico. Convencidísimo. Dejo ahí un 0,0000001 por si hay algún tipo de recaída o algo, ¿vale? Pero esto es la historia de siempre, de vendernos aquí que tiene una lesión, que le va a impedir el Clásico y al final llegará, ¿vale? Lo hemos visto millones de veces, millones, millones. Por lo tanto, bueno, evidentemente, pues la baja de Lewandowski es una baja importante para el Barcelona, porque no va sobrado de goleadores, no va sobrado de goleadores. Es su referencia, a pesar de que no inició la temporada de la mejor de las monedas. Pero bueno, ahora que estaba pillando un poquito el nivel, ¿eh? De manera irregular, podemos decir, pues se lesiona, ¿no? Veremos, ¿eh? Bueno, lo lesionaron en este caso, ¿no? Arriba hablan de la Euroliga de baloncesto, dice el Barça. Machaca. La era Grimao arranca con una exhibición contra el EFES con Hernán Gómez y Veseli Excelsos. Y la probítola marcando el paso, ¿eh? 91-74, victoria del Barcelona. Bueno, pues me sorprende lo de Hernán Gómez, que contra el Madrid, ni la vio, ¿eh? Ni la vio contra el Madrid, pero bueno, contra el EFES, pues lo hizo bien. También hablan de El Español. Se pone líder. Vence al Cartagena con goles de Peramilla y Bray Wyatt 0-2. Descanse en paz, Bray Wyatt, ¿eh? Fantástico. Sobre Fórmula 1, el tirano Max Verstappen tiene el título a punto de caramelo en el Gran Premio de Qatar, ¿eh? Le llaman el tirano, ¿eh? Cuidado, ¿eh? El tirano. ¿Por qué le llaman el tirano, eh? Vamos directamente al diario Sport, señoras y señores. Y aquí vemos a Robert de Kieler Lewandowski también en portada. Dice Lewandowski sin Clásico. El delantero polaco sufre una lesión más grave de lo previsto. Un esguince en el tobillo izquierdo. Podría estar un mes de baja y salvo milagro, Xavi no podrá contar con él para jugar contra el Madrid. O sea que ellos te dicen que no va a jugar el Clásico, pero te dejan la puertecita abierta para el milagro. Así no fallan, ¿eh? Así no fallan. Bueno, yo estoy convencido de que va a jugar, ¿vale? Segurísimo, ¿eh? Un esguince porque tampoco es para tanto un esguince, ¿eh? Arriba el Barça arranca con victoria en Europa, hablando de la Euroliga. Abajo, bofetadas por ser sede del Mundial. Cam, Nou y Cournayá entre las opciones, ¿eh? También hablan de Luis Enrique señalado en París. Su París en Germain no arranca. Y como bien dijo el otro día Walden, Luis Enrique tiene un gran problema. Y es que no reconoce sus errores. Y él después del partido dijo que... El planteamiento de puta madre. Que él no consideraba que se hubiera equivocado. Coño, te acaban de meter cuatro. Con una 4-2-4 que es a día de hoy, en el fútbol de hoy, es un suicidio. Y no reconoces que lo has cagado. Un poquito de humildad, ¿vale? Un poquito de humildad, Luis Enrique. Pero bueno, así le va. Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitive world... Y aquí vemos también a Lewandowski en portada. Dice Lewy Kao. Estará varias semanas de baja por un esguince tras la entrada de Carmo. Y su presencia en el clásico del día 28 está en entredicho. Aquí no aseguran con tanta rotundidad que se lo va a perder. También hablan de que Ferran... Ok. El tiburón... No sé por qué le llaman el tiburón, la verdad. Pero bueno. Será el recambio de Robert en plena racha. Esta campaña marca un gol cada 88 minutos. Podemos dejar en claro que Ferran está ante su mejor temporada de su vida, ¿no? Claramente. Arriba 15 sedes presentan su candidatura. Tenemos aquí las sedes que son Santiago Bernabéu, Metropolitano, Nuevo Camp Nou, Cornellal Prat, Balaídos, Riazor, El Molinón, San Mamés... Que algunos ni se ve, ¿eh? Yo creo que pone aquí a Noeta. No lo veo bien, la verdad. La Romareda, Nuevo Mestalla. Cuidado, ¿eh? Nueva Condomina, La Rosaleda y La Cartuja. Y espérate que queda uno más, ¿eh? Y en Gran Canaria... No pone Gran Canaria, o yo qué sé qué pone ahí. Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Bueno. Se está hablando incluso de que podrían haber ayudas a los clubes para que, bueno, construyan el estadio, ¿no? Incluso el gobierno podría darle dinero al Barcelona para que construya el Nou Camp Nou. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, señoras y señores, ¿eh? En fin, abajo hablan del Villarreal 1-0, Rennes 0, mejor dicho. Pepe Reina detiene un penalti clave en el minuto 90. Fíjate, con 500 años que tiene Pepe Reina y sigue haciendo cosas importantes. Sobre el Betis 2-1, Braga 1, mejor dicho. Un gol de Isco culmina la remontada verde y blanco, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Alguno ya está pidiendo Isco selección, ¿eh? Alguno lo está pidiendo, ¿eh? Sobre el Barça-Efes, ilusionante arranque blaugrana en Euroliga con un gran Willy. Sobre el Cartagena 0-2, Milla y Bray Wyatt devuelven el liderato al conjunto perico, ¿eh? Qué alegría ver al español líder, sí señor, a ver si asciende. Vamos a la prensa madrileña agromadridista. Tenemos el diario Asquerosidad, donde vemos a David Alaba en portada. Dice el titular en vilo. Alaba pasa hoy la prueba final para saber si juega mañana ante Osasuna. Con Nacho sancionado, Gúdiga es el único central disponible. Si el austríaco es baja, Mendy y Chua Meni pugnarían por un puesto. Vamos, que lo del tema de Marvel y la cantera, nada, ¿no? Mil inventos.com con tal de no utilizar un canterano, ¿no? Bueno, ¿a alguien le sorprende? Yo creo que no, ¿no? Estaba claro, ¿no? Estaba claro que prefiere poner a Courtois alisiado de central, aunque no sea su posición, y aunque esté alisiado antes de poner a un canterano, ¿no? No sé qué le pasa a Ancelotti con la cantera, te lo juro, ¿eh? O sea, le tiene puesta una cruz tan enorme, cuando habrá cosas interesantísimas, ¿vale? Interesantísimas. Nada. Hasta Nico Paz, que se hablaba de que le iba a dar bola, nada, ¿vale? Lo tiene, vamos, podrido en el infierno. Bueno, ¿qué se le va a hacer, no? La cuestión es que el que se ponga ahí, esperemos que lo haga bien, ¿eh? Arriba Lewandowski, peligra el Clásico. Las pruebas médicas revelan un esguince de grado 2 en el tobillo izquierdo del delantero, ¿eh? Grado 2, ¿eh? Lo de Correa era grado 1, esto es grado 2. También hablan de que Vinicius se ratifica en el que le gritaron mono en Mestalla. El Cluche le exige una rectificación por falacias, ¿eh? Bueno, gritárselo se lo gritaron, ¿vale? O sea, ¿dónde está la falacía, eh? También hablan de que Isco salva al Betis. Y Reina detiene un penalti en el minuto 92, ¿eh? Ya veis que les cuesta ganar los partidos a los equipos españoles, una barbaridad. Pero bueno, lo importante es que ganaron, ¿eh? Aunque sea sufriendo. Sobre la Euroliga, el campeón debuta en victoria con Campazzo a la batuta. ¿A qué hora juega el Madrid baloncesto, eh? Porque dependiendo el horario, a lo mejor hago directito, ¿eh? A lo mejor hago directito, la verdad. Que me lo paso de puta madre narrando baloncesto, ¿eh? Aunque me he comprado el FIFA, que ya no se llama FIFA. Y también podría hacer un directo del FIFA, ¿eh? Tabárez baja ante el Basconia. El Barça bate al Efes. 91-74, ¿eh? A ver si se recupera ya Tabárez. Pero bueno, el otro día no lo echamos de menos. Vamos al diario de Tebas y Alkelaifi. El diario marca. Y cuida con esto, ¿eh? Dice, Marruecos quiere la final del Mundial. Su federación construirá un gran estadio para albergar el Partido Estrella de 2030. Fausi Kekha presidente dice, esperamos vivir una gran final en Casablanca. El Bernabéu es el gran favorito. Argentina también peleará por tener más partidos. A ver, o sea, que me aclare yo. Porque es que ayer ya anunciaban la final es en Bernabéu. Como si ya estuviera todo previsto dónde iba a ser cada partido, en qué país, la cantidad de países y partidos en cada país que se iba a jugar, ¿vale? Resulta que no hay nada de decidido, ¿no? Ni siquiera se sabe dónde va a ser la final. Marruecos dice que la quiere. Bueno, si Marruecos dice que quiere la final, se va a hacer en Marruecos. Lo tenemos todos claro, ¿no? Lo tenemos todos claro, ¿no? Y más si está Pedro Sánchez en la presidencia de este país. Que tiene el culo puesto en pompa con Marruecos. Y le dice el rey de Marruecos. Hazme una felación y se la hace. Ponte a cuatro, se pone a cuatro. Bárreme el piso, se lo barre. Dame la final del Mundial. Se la da, ¿eh? No tengáis ninguna duda, ¿eh? Que es así. No tengáis ninguna duda. Y si encima van a hacer aquí el gasto para hacer el estadio en la final, vamos. Que se lo quede en Marruecos el Mundial. Si al final... Si no sé si de aquí a 2030 existirá España todavía de aquí a 2030. Esa es la pregunta, ¿eh? O ya nos habrán aquí, no sé, conquistado Marruecos, ¿eh? Porque a este paso hay una conquista clara, ¿no? Hay una conquista clara, ¿eh? A este paso. Y el presidente del gobierno le está deseando vender España a trozos, ¿eh? Destruirla por completo. Pues no sé si a 2030 llegaremos, ¿eh? Pero bueno. El Mundial reportará beneficios de unos 5.500 millones de turismo. Dice aquí, ¿eh? Al turismo. Héctor Gómez, ministro de Industria, Comercio y Turismo, escribe en marca. En fin, qué asco me dan que los políticos aparezcan en el diario deportivo, ¿eh? Abajo Vinicius se ratifica y el Valencia pide que rectifique. Insisten que los insultos fueron generalizados. Hombre, que todo el estadio le insultó es una evidencia. Que le dijeron todo el estadio negro, pues no lo sé. Pues no estuve allí, ¿vale? Sé que hubo gente que lo gritó, pero todo el estadio no lo sé, sinceramente. Pero insultos segurísimo, ¿vale? Porque le gritaban tonto, 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 todo el estadio. También le hablan de que Morata supera a Oland, Mbappé y Lewandowski. Rey europeo del gol, ¿eh? Fíjate si está de enhorabuena a Morata, que hasta le dan los goles ilegales. Fíjate que antes siempre le anulaban todos los goles por fuera de juego. Pues ahora los meten fuera de juego y se los dan. O sea que está de dulce de Morata, ¿eh? Está en el momento de su vida. Sobre la Europa League, Isco está de selección. ¿Ves cómo alguno lo iba a pedir, eh? Alguno lo iba a pedir, ¿eh? No me queda ninguna duda. En fin, sobre la Euroliga. El Madrid inicia la defensa del trono. El Barça arranca con triunfo, ¿eh? Sabiendo cómo es la prensa y cómo es el seleccionador, pues no me extrañaría que lo llamaran, ¿eh? Con tal de guardar su sitio, el seleccionador es capaz de hacer caso a la prensa en todo lo que pidan. Vamos directamente al Superdeporte de Valencia. Y la portada es bastante llamativa. O sea, porque de verdad, es que este diario es capaz de lo que sea, ¿vale? O sea, es capaz de lo que sea. No se conforma con hacer campañas de acoso y violencia continuamente, este diario. Porque es a lo que se dedica, ¿vale? Porque está generando una campaña de odio y violencia contra Peter Lim. Que lo que están queriendo es que a Peter Lim lo pillen por la calle y le peguen una apuñalada por el costado. ¿Vale? Esto es lo que están intentando provocar este diario continuamente. Con el acoso y derribo que tienen contra el presidente y dueño del Valencia, ¿vale? Bueno, el dueño, porque el presidente es otro, ¿eh? No se cansan, ¿vale? Con Vinicius también, ¿eh? Hicieron su campañita y burlándose de él y continúan. Prosiguen, ¿vale? Prosiguen. No se cansan, ¿eh? Dice titular Pinochius. Cuidado, ¿eh? Vemos ahí a Vinicius con la nariz de Pinocho. Tócate los huevos. La nariz que la han puesto de color blanco. Ya podría haberla puesto un poquito más oscura, ¿no? Para ser acorde el color de piel de Vinicius. Dice el madridista reconoce que provocó a la grada, pero miente a la jueza al señalar a todo me estalla por los insultos racistas, ¿eh? Pero las declaraciones de Vinicius han sido públicas. ¿Se han visto en un vídeo o algo para saber qué es lo que ha dicho y todo? Porque es que, no sé, yo voy perdido en este caso, la verdad, ¿eh? Pero parece que hayan visto toda la declaración. Parece que hayan visto toda la declaración para saber si mintió, si dejó de mentir, si reconoció que provocó, ¿eh? ¿Cómo lo saben todo esto, eh? Yo quiero ver ese vídeo, la verdad. Me gustaría. Bueno, en fin. Siguen provocando aquí más violencia y más violencia que lo que les gusta, ¿eh? Les encanta y están deseando que cuando Vinicius vaya otra vez a Mestalla, pues lo vuelvan a linchar, ¿no? Eso es lo que quieren, ¿no? Este diario. Jamás le he visto condenar este diario el racismo, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? Condenarlo, ¿eh? Y lo están defendiendo continuamente, porque claro, como les toca a ellos, pues lo defienden. Luego con Diacaví, no veas cómo se pusieron con Diacaví, ¿eh? Por una cosa que ni siquiera, ni una sola cámara, ni una sola cámara pilló el insulto. Ni una. Y fíjate que hay cámaras, ¿eh? Fíjate que hay cámaras que retransmiten los partidos, ¿eh? Ni árbitro, ni compañero, nadie. Nadie escuchó nada, nadie vio nada, ni una cámara lo captó. Y no lo tuvimos que creer, ¿vale? No lo tuvimos que creer. Bueno. Arriba, hablando de Sorloz y Reina, dan la primera alegría europea a Pacheta. Villarreal 1-0, una victoria que era súper necesaria. También hablan del Nou Mestalla. La alcaldesa asegura que no condicionará el convenio al Mundial 2030. Políticos de mierda también, que tocan los cojones y boicotean también, dependiendo si les das apoyo, si no les das apoyo. Bueno, bueno. Ya sabes cómo funciona la política, ¿no? Son así de asquerosos, ¿eh? Sobre el Albacete, Levante, reencuentro con mucho en juego después del atraco del bar. Vete a saber cómo fue la jugada, porque aquí siguen llorando todos los días. Vamos directamente a la prensa inglesa. Hoy no tenemos el estadio Monchita agarrado el cuello, porque no funcionaba la web. Y aquí vemos a Gareth Sodiet, el seleccionador inglés, que para mí dice una imbecilidad, pero vamos, le tomo el lomo, ¿no? Dice... Vídeo nasty, ¿eh? Vídeo desagradable, o asqueroso, o repugnante, ¿eh? Como se quiera traducir. Palabras de Sodgate, dice el fútbol es mejor sin bar. Pero a ver, Sodgate, no me seas cortito, ¿vale? Que eres corto. ¿Cómo va a ser el fútbol mejor sin bar? Si te estás quejando, si estás protestando, porque ha habido un gol, un gol, un gol, en fuera de juego, que no era fuera de juego y lo anularon, ¿vale? Un error. Antes sin bar, los errores con el fuera de juego pasaban todas las jornadas a todas horas. Y ahora se monta un pollo porque el bar se ha equivocado una vez en un fuera de juego. Una vez. ¿Qué es más grave? Que se equivoque una vez o que se equivoque 200.000. ¿Cómo va a ser mejor el fútbol sin bar? Todos estamos de acuerdo que el bar está mal llevado, ¿vale? Está muy mal llevado. Lo sabemos todos. Porque no debe ser decisión de los de arriba decidir cuándo se debe mirar una jugada o cuándo no. Esto tendría que ser cosa de los propios equipos, ¿vale? Es así, ¿no? Pero es mejor infinitamente con bar que sin bar. Porque siempre, siempre se van a arreglar errores que sin bar no se hubieran arreglado. Siempre. Empezando por los fuera de juego. Que es lo que más se ha mejorado, claramente, ¿no? ¿Que hay algún error? Claro que habrá algún error. Ojalá no hubiera ninguno, ¿vale? Pero en comparativa a antes, que era todo a ojo. Y que tenías que decidir en una milésima de segundo. Vamos. Es que no hay color, ¿no? No hay color. Pero bueno. Este tío de verdad tampoco toca, ¿eh? Tampoco toca, señores. Vamos directamente a lo que dice arriba. Grammenbergs destroza la bandera de L'Union, ¿eh? Victoria del Liverpool 2-0 contra la Unión de Saint-Gilles Lois. Vamos directamente a la prensa francesa. Tenemos el diario L'Equipe de France. Y hablan de Région. Que esto no está traducido. El OM iba ganando 2-0 al descanso. Pero su primer partido en casa desde la crisis del gobierno. ¿De gobierno? ¿De gobernanza? Estas traducciones son muy raras. Se saldó con un frustrante empate, ¿eh? Empate a 2 contra el Brighton, ¿eh? A pesar de que iban ganando 2-0. Marsella no levanta cabeza, ¿eh? Tenemos el diario Récord Portugués. Y aquí hablan de reacción. Fue al hierro. Gran segunda parte. No impide primera derrota. Sporting 1. Atalanta 2. En la Europa League, ¿eh? Primera derrota del Sporting en la temporada. Catamo tiró al poste. Luego a seguir el gol de Gioqueres. Palabras de Amorín, el técnico. Estamos primeros en la liga. No haremos un drama de esto, ¿eh? También hablan del Mundial. Argentina quiere más partidos. Y Marruecos la final, ¿eh? Bueno. Seguro que se lo dan, ¿vale? Argentina más partidos. Y a Marruecos la final. Segurísimo, ¿eh? Segurísimo. En fin. También hablan de que... Baró perdonado. El vestuario y los fans al lado del centrocampista. Dragón sufrieran goles en 9 de los 10 encuentros de la temporada, ¿eh? Baró es el que cometió la gran cagada contra el Barça, ¿no? Romario Baró se llama. Menos mal que le llaman Baró en la prensa nada más, ¿no? Que no se note que se llama Romario porque... Que indigno, ¿eh? Que indigno llamarse Romario. Vamos directamente al diario Leda Argentina. Y aquí hablan de... Pues señoras y señores, el milagro de Boca, ¿eh? Que logró empatar el partido contra Palmeiras y pasar a la final en la tanda de penaltis. ¡Qué barbaridad! Dice el titular... ¡Oh, Río! Chiquito, épico otra vez, fue el rey de los penales. Gracias a él, Boca aguantó el 1-1 con 10. Dejó atrás a Palmeiras en su casa y jugará la final de la Libertadores ante Flu. Que la gente confíe, dijo el héroe de la Copa. Esto es muy habitual, ¿eh? O sea, que hagas una temporada de mierda en Liga y que luego en la Libertadores te la saques... Esto en Sudamérica es súper normal, ¿eh? No es cosa de que solo pase en Europa con el Madrid, ¿eh? También pasa en Sudamérica una barbaridad, ¿eh? Porque Boca, por ejemplo, ha hecho una temporada de mierda, ¿vale? Pero de mierda... Pestosa, ¿eh? Muy pestosa, además, ¿eh? Y aquí se ha metido en la final de la Libertadores. Encima, sacándole el empate al Palmeiras, que lo tenía todo de cara jugando en casa. Y mira, ¿eh? Bueno, pues felicitamos a Boca, aunque aquí ya sabéis que apoyamos siempre a Rive, pero bueno. También hablan del diario Canchas de México. No mames, güey. Dice, ¡de pesadilla! Suma a Chivas seis duelos sin ganar. Tiene tres bajas por indisciplina de jugadores. A quienes Paunovic responsabiliza de sus actos. Crece rumor de la salida del director técnico, ¿eh? En fin, o sea, que la culpa es del entrenador de que los jugadores sean unos indisciplinados, ¿no? Tócate los huevos, ¿no? Lo que está claro es que este técnico lo enchufó Fernando Hierro, que lo han puesto de director deportivo. Que no pinta nada de director deportivo de las Chivas. Ni este pinta de entrenador. Ni pinta nadie nada, la verdad, ¿eh? Les va como les va. Bueno, pues señoras y señores, con esto y un bizcocho me despido de la sección. Ya sabéis cómo apoyarla. Botón de like totalmente gratis. Suscribíos a mi canal secundario más blanco que la leche. Si queréis apoyar más al canal, os hacéis miembros. Y, por favor, quiero saber vuestra opinión, ¿vale? ¿Queréis directo de FIFA? Que ya no se llama FIFA. ¿Queréis directo del partido de la Euroliga del Real Madrid? Hácedmelo saber, ¿vale? ¡Feliz Navidad! Y nos vemos.